Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos a un video más en este nuestro canal. Esperamos que pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Esta vez le traemos una reedición del archivo que habíamos desarrollado para conciliación bancaria. Lo hemos revisado y lo hemos mejorado esperando de que pueda servirles de una mejor manera. Como ven, esta es la pantalla que van a encontrar cuando abran el archivo. Y tienen dos hojas, datos de empresa y datos de banco. Ustedes pueden copiar como voy a hacer ahora yo. Por ejemplo, yo voy a copiar los datos del banco. Me voy a copiar el número de comprobante y la fecha. Y me voy a copiar la glosa, el debe y el haber. No necesitamos nada más tanto en banco como en empresa. Asegúrense que están colocando en la fila que está justo debajo del encabezado. Y ya tenemos aquí los datos del banco. Ahora vamos a copiar los datos de la empresa. Si en este momento ustedes vienen al menú y lo primero que tienen que hacer es verificar datos, les va a decir que faltan datos de la empresa o del banco. Porque todavía no hemos copiado aquí los datos correspondientes. Entonces yo me voy a traer los datos de la empresa. Seguramente ustedes ya lo tienen en algún archivo. Número de comprobante y fecha. Luego la glosa, el debe y el haber. No es necesaria ninguna otra cosa para poder conciliar su movimiento. Bien, ahora que ya tenemos la glosa y los datos de banco, vamos a ir al menú. Lo primero que vamos a hacer es presionar aquí verificar datos. Y dice que se verificaron y se cargaron 289 registros de la empresa y 297 de banco. Eso es correcto porque si ustedes se fijan aquí en empresa, yo tengo 289 registros y en banco tengo 297. ¿Ven? 297. Así que está correcto lo que ha hecho en este momento. Entonces ahora vamos a ir a la página de conciliación. Entramos aquí a conciliar registros y ven ustedes que por la parte de arriba se encuentran los 289 de la empresa y los 297 de banco. Si nosotros hacemos un clic acá arriba, que son los de la empresa, se van a mostrar todos los de banco que coinciden con el monto en el debe. Si lo tienen el debe, el haber y viceversa. Entonces les va a mostrar y si no hay ninguna coincidencia, le va a decir el monto del comprobante no existe en los registros del banco. ¿Ven? Y cuando hay más de una coincidencia, pues le muestra todas para que usted elija con cuál conciliar. ¿De acuerdo? Entonces también podemos conciliar todos los que aparecen una sola vez en el banco y una sola vez en la empresa. Presionando este botón, conciliar los de una aparición. Y se nos dice de que existen 282 coincidencias únicas en ambas listas. Es decir, un valor que aparece solamente una vez en empresa y solamente una vez en banco. Podemos conciliarla presionando que sí. Y ya se conciliaron los registros coincidentes. Y solamente quedan 9 de la empresa y 17 del banco sin conciliar. Ahora los vamos a revisar. Este de aquí no tiene su equivalente en banco. Este tampoco. Este tiene 3, por eso fue que el sistema no lo concilia automáticamente porque no sabía cuál de los 3 es el que corresponde. Entonces nosotros seleccionamos 1 y vende que se carga aquí al lado. Y se habilita el botón que dice conciliar registros emparejados. Y ya lo concilia. Ahora quedan 8 en empresa y 16 en banco. Y seguimos así buscando. Aquí tiene 5 registros. Entonces elegimos cuál es el que corresponde. Y lo conciliamos. ¿De acuerdo? Y vemos de que ya no hay más coincidencia. Y esto se va a quedar así. Ahora podemos ver los registros conciliados. Y desconciliar si vale el término alguno que nosotros querramos. Por ejemplo, este de aquí supongamos que no correspondía. Entonces tenemos este botón que dice revertir conciliación. Es el comprobante 11651. Lo revertimos. Ya no está más acá. Y cuando vamos a conciliar registros. Otra vez hay 8 acá. Y aquí está el comprobante que se revirtió. Y podemos si queremos conciliarlo nuevamente. Y ya está. Una vez que ya no hay coincidencias. Cuando vemos de que ninguno de estos de la empresa tiene su equivalente en banco. Pues hasta ahí no más llega el sistema. Ya lo demás lo tiene que conciliar usted como corresponda. Cerramos esta ventana. Y nos vamos al botón exportar resultados. Nos dice que se exportarán a un libro nuevo. Le decimos que sí. Y esperamos la confirmación del sistema. Aquí nos dice la ubicación donde se ha generado el archivo. Este es el nombre. Reporte conciliación con la fecha y la hora. Y en la misma carpeta que el sistema. Entonces cerramos esa ventana. Si nosotros vamos al sistema. Vemos de que aquí se ha generado el reporte conciliación. 25 de octubre a las 13.57. Que es la fecha y la hora de hoy. Si nosotros abrimos este archivo. Es un Excel común y corriente. Que nos va a mostrar en los datos de empresa. Nos va a mostrar todos los datos de empresa. Hasta aquí. Hasta la ver. Y acá a la derecha. Todo lo que es de banco. Y como ustedes verán hay algunos vacíos. Esos son los que no se encontraron su equivalente en banco. Y ese es el resultado amigos. Espero que esto pueda servirles. Para reducir bastante el tiempo de trabajo. Y bueno que mejore su desempeño laboral. Ya sabe que puede comunicarse con nosotros. A través de WhatsApp. A través de nuestro canal de YouTube. Por cualquiera de los canales. Si necesita cursos especializados de Excel. O algún desarrollo de una planilla. Cuente con nosotros que estamos ahí. Para apoyarlo. Gracias.